Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Vamos Ritchi, Lesslie! ¡Vamos Ritchi! ¡Vamos Ritchi! ¡Vamos Ritchi! ¡Vamos Ritchi! falta de íntimo medio metro ahí no, no, no no, no para la línea, eh pero había que ver el medio palmo de nuevo de nuevo de nuevo ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Venga, Mateo! ¡Venga, Mateo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Niñas! ¡Niñas! y adiós no Mejor, pita tú. No hay árbitro. No hay árbitro. El salto es que se va a quitar, mancho. Pija el SPAR. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!